Voy detrás de ti, no te voy a mentir, voy buscando a una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti Hola chicos y chicas, bienvenidos un miércoles más a mi canal de Youtube, yo soy Mónica Martínez, si no me conoces o has aparecido aquí no sabes ni cómo no olvides darle a un botoncito igual que este que vas a encontrar un poquito más abajo y es gratis y a regresar todas mis redes sociales y cuando hayas terminado con todo esto vamos a empezar con el vídeo En el vídeo de hoy como ya habréis visto en el título vamos a aprender a hacernos el contouring en crema y en polvo así que si queréis saber cómo me he hecho este maquillaje no os mováis de ahí y seguir viendo Vale, vamos a empezar con el maquillaje y yo lo único que me he hecho es ponerme la base de maquillaje y el corrector no me he puesto polvos ni nada porque primero vamos a estar haciendo el contouring en crema y luego ya lo vamos a acabar y sellar con el polvo yo normalmente uso esta paleta de contouring de Flormark que te viene el tono claro, los oscuros, el colorete pero como ya me he puesto un poco morena el tono claro no me encaja así que voy a estar usando el corrector que uso en invierno que ya me servirá como el tono claro para iluminar así que el tono claro lo vamos a estar aplicando debajo de la ojera iluminando todo en la punta de la nariz y en el hueso que eso si eres una persona pues que quieres tienes la nariz torcida o tienes un hueso y realmente no quieres resaltar esto este paso lo vas a eliminar y si también eres una persona pues que tiene la punta de la nariz caída o lo que sea y no te gusta en vez de ponerle clarito lo que le pondrías es el oscuro aquí así que este paso también lo eliminarías y esto si no quieres que quede un contouring muy remarcado o que se note demasiado o simplemente que se te vea demasiado cambiada este paso de ponerlo aquí debajo de los pómulos también lo podrías eliminar lo ponemos también en la barbilla lo mismo si no queréis resaltar vuestra barbilla lo quitáis o sea esto simplemente es para iluminar y resaltar más algunas partes de nuestro rostro o sea si no nos gustan fuera no nos las ponemos vale ahora si ya voy mira que guapas hemos quedado yo creo que ya podemos salir hacia la calle y triunfamos seguro hoy ahora si voy a coger el tono oscuro de la paleta normalmente en invierno cojo este y ahora ya voy a coger el oscuro oscuro y nos los vamos a poner en las profundidades de nuestro rostro normalmente para marcar el pómulo en vez de hacer así y hacernos la raya hasta aquí que ya visteis en el vídeo de los errores es totalmente un error tenemos que poner más o menos donde está la patilla tocarnos y ver donde acaba realmente el hueso de nuestro pómulo y marcamos simplemente una rayita yo normalmente marco la raya desde aquí hasta el inicio de mi ojo y normalmente yo lo subo un poquito por aquí ahora vamos a pasar a la zona de la nariz y nos vamos a hacer una nariz bien fina definida y perfecta es decir si vosotros tenéis la nariz torcida o lo que sea esta raya también siempre la tenéis que hacer recta la blanca y las otras dos nada de seguir vuestra forma de la nariz porque así visualmente aunque la tengáis torcida la gente os verá como que tenéis la nariz recta vamos a coger hasta el inicio de nuestra ceja y vamos a estar marcando y si queréis que vuestra nariz por ejemplo os caiga o lo que sea y la queréis recortar lo que haríais es poner una rayita aquí y voy a aplicarme un poquito más aquí que no sé por qué ahora vamos a ponerlo por la zona de la frente también si tú ya tienes una frente muy pequeña no vayas a ponerte aquí porque aún se te va a quedar muchísimo más pequeña la frente en este caso tú te pondrías más blanco y suprimirías el negro de los exteriores y ahora lo vamos a estar aplicando por la parte de nuestra papada no por arriba sino para eliminar lo que es esto de aquí abajo desde el final de nuestra oreja hasta abajo y así de guapas hemos quedado ya vale y ahora lo que voy a coger es la Beauty Blender humedecida y voy a empezar a difuminar todo sin mezclar todo simplemente a toques hasta que todo se difumine no vamos a mezclar todos los colores porque si no vamos a perder todo lo que hemos hecho y no queremos o sea no vamos a arrastrar, no mezclar bueno, no tenemos que mezclar pero tampoco tenemos que arrastrar todo el color ahora lo que vamos a hacer es difuminar las zonas oscuras y siempre la parte del pómulo la vamos a difuminar por arriba porque si la difuminamos por abajo se nos van a ver los pómulos súper caídos y la cara súper caída y así de momento es como estaría quedando nuestro contouring y ahora ya vamos a terminarlo con nuestro polvo para fijarlo todo, todo súper bien lo primero que voy a hacer es ponerme mi polvo translúcidos por todo mi rostro ahora voy a coger mi bronceador de Kiko primero voy a coger este que no es tan oscuro para empezar a sellar las zonas más oscuras vale, y ahora sí voy a coger el kit de Anastasia y ya voy a coger el tono más, más, más oscuro para acabar ya de contornear el rostro y darle mucho más bronceado seguidamente ya voy a pasar a mi iluminador voy a coger el iluminador líquido de Benefit y luego encima del líquido como siempre lo voy a sellar con un polvo en este caso el de Anastasia Beverly Hills, el Crusher Pearl y voy a estar usando la brocha de Morphe la M504, no sé si se ve y luego para acabar voy a ponerme mi colorete también del kit de Benefit es el Dandelion, pero la verdad que me he comprado este kit súper pequeño y me está durando muchísimo o sea que tengo más cosas y me dura igual bueno, a ver, igual no supongo que me dure pero ya llevo muchos meses usando este colorete y aún ni siquiera se ve el final y así es como ha quedado nuestro maquillaje como veis esto queda súper marcado pero súper integrado y difuminado la nariz súper finita y definida como cada uno lo quiera y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo si os ha gustado no olvidéis regalarme una manita arriba y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!